Una y dos. Cristina, pones a todas las chicas a hacer favor. Sigo con el otro paso. No ponle otro paso, da lo mismo, lo que sea. Paco, ¿cuándo piensas irte a Sevilla? Yo me quiero ir mañana temprano en el avión de las ocho o las nueve. Pues hazme un favor, hombre. Pásate por la Academia Enrique el Cojo o de Caracolillo. Y pese a los gatos a ver si hay alguna chica que nos pueda servir para la carne. ¿Qué pasa? ¿No te gusta ninguna venta? Hay alguna que no está mal. No la veo para la carne. Gracias a Dios. No te gusta ni lo esta. No te gusta ni lo este. ¡Gracias! 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 Cristina, Cristina, ven Cristina, Cristina, ven 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No se lo tiene la culpa de tantas cosas cobarde No se lo tiene la culpa de tantas cosas cobarde En tantas cosas cobarde Los celos que nos devoran son como fuego que arde Son como fuego que arde Son como fuego que arde Los amores y los celos son como manos de sangre Que es verdad que se enamora y no se lo nota a nadie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!